¿Cómo decir adiós? ¿Cómo decir adiós si aún no sé lo que es perderte? Lo que es no sentirte, aún no tengo frío Así que apaga esa luz Te invito a brillar con eso especial que solo tienes tú Así que suelta esa actitud Te invito a bailar al ritmo del compás del blues que eres tú ¿Cómo darte un beso si aún no sé si estás conmigo? Si aún no te he perdido Por algún motivo ¿Cómo salir corriendo si aún no te he dicho lo siento? Quisiera abrazarte Si me lo permites Así que apaga esa luz Te invito a brillar con eso especial que solo tienes tú Así que suelta esa actitud Te invito a bailar al ritmo del compás del blues que eres tú Te invito a bailar con eso especial que solo tienes tú Así que suelta esa actitud Así que suelta esa actitud Te invito a bailar al ritmo del compás del blues que eres tú ¿Cómo decir adiós si aún no sé lo que es estar solo? Lo que es viajar solo Sin ningún destino